Por haber, poder de nuevo un fuego dentro de mi sol No logro hallar ningún motivo para persistir Creo que debo partir Recupiándome con luz Con la plena ilusión de juzgar Solo un poco de mal Con eso fui al pensar que el tiempo me va a devolver A poder sacar lo que me daba tu resplandecer No llorarán mi valentía ante la destrucción No creo que debo partir Recupiándome con luz Con la plena ilusión de juzgar Solo un poco de mal No existe en paz Pronto lo sabré Pronto lo sabré Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.